Continuamos. Preocupa de los casos de amputaciones de manos, producto de hechos violentos, ya que tan solo en lo que va de año el Hospital Salvador Begoutier ha reimplantado este miembro superior a 13 personas. Yasmir Rodríguez con más detalles. La violencia continúa presentándose en sus diferentes formas. Aunque tiempo atrás era poco común la amputación de manos durante peleas o riñas, la realidad hoy es otra. El Hospital Salvador Begoutier, donde funciona la única unidad de reimplantación de manos del país, ha tenido que reimplantar este miembro a tres personas en los últimos dos meses. Tenemos el niño de San Pedro Macorí de 15 años, tenemos uno que vino de San Luis de 21 años y uno recientemente de Yamasá de 45 años. Entonces, vemos que cada vez más cerca, cuando le damos de alta a uno, llega otro. Y entonces, es preocupante porque eso no lo veíamos con esa frecuencia. Pero pese a la creencia de que ante una amputación las manos deben conservarse en hielo, el cirujano plástico desaconseja esta práctica. Colocarla siempre en un envase, pero que no tenga hielo en contacto directo. O sea, no poner hielo directamente sobre la mano. Porque con mucha frecuencia nos llega la mano en ponchera de hielo y entonces son manos que no van a funcionar igual que la que no llega así. El sociólogo Cándido Mercedes atribuye el incremento de los hechos violentos a la crisis de convivencia que existe en el país. República Dominicana, la cultura, en vez de ayudar a contribuir a una cohesión social donde se respete la diversidad y la tolerancia, hemos ido perdiendo la capacidad de reconocer a la lucha. Hay una pérdida de ética, una pérdida de civilidad en República Dominicana. Y eso se expresa en que no sabemos gestionar los conflictos. Este tema también preocupa a la primera dama Raquel Arbaje, quien asegura que desde el gobierno se trabaja con diferentes instituciones para combatir el flagelo. Estamos, como decimos, uniendo voluntades. Llega un momento en el que tenemos que formar a las familias y a los jóvenes. Y estamos, no pre, estamos pre y ocupadísimos en ese tema. Y muy positivos, porque aunque lo vemos ahora sí, ya pronto van a ir bajando. El estudiante de 15 años de edad al que le cercenaron una mano al salir de una escuela en San Pedro de Macorís es la persona más joven que se ha visto envuelto en este tipo de hechos violentos. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro.